La parte de tránsito cumple un rol muy importante para llevarle tranquilidad al vecino. Nosotros el día jueves por la noche vamos a estar cortando lo que sería entre Ojo de Agua y Calle Uruguay para que se inicie el tema de los preparativos de lo que sería el arco, sonido, iluminación, banderas. Durante el día viernes, sábado y domingo, desde Ojo de Agua hasta la calle Uruguay se va a encontrar prácticamente con un corte total, con un ingreso entre la calle Ojo de Agua hasta Palotti para todos los vecinos que viven en esa zona, la gente que tiene negocios, la gente que trabaja, proveedores sin poder continuar por la calle Palotti, que es donde va a estar la parte de sonido y la parte que organiza. Desde el área de tránsito queremos llevarle la tranquilidad a todos los habitantes de Villa General Grano que vamos a hacer todo lo posible para que no sea bochornoso el movimiento rutinario de la gente y siempre que nosotros hagamos un corte, ya sea total o un corte parcial, desde el área vamos a buscarle siempre la vuelta que si por X calle no puede transitarse, darle la opción de que a lo mejor dando la vuelta o haciendo una cuadra más tengan salida y no sea bochornoso la circulación. Van a ver mucho movimiento de gente de la municipalidad, de gente de tránsito, en lo que es la zona centro, por los arroyos, barrio de la cancha. Siempre que nosotros podamos evitar el corte total y que demore la circulación, lo vamos a hacer. Ahora, cuando no queda otra alternativa, tenga en cuenta la gente que por ahí el corte total puede llegar a variar entre 6 y media de la mañana y 9 y media de la mañana. Siempre son lugares donde hay otras alternativas para circular, pero una vez que la carrera va pasando con un móvil de seguridad ciudadana vamos a ir cerrando los circuitos para garantizar la circulación. Desde la municipalidad se le va a informar a las cooperativas, a la ambulancia del dispensario, a bomberos, todos los lugares donde va a haber un corte total para que la gente se quede tranquila de que una ambulancia puede llegar en tiempo y informa o bomberos por cualquier eventualidad. Lo único que le pedimos al vecino, yo sé que esto a veces es engorroso, estamos acostumbrados a hacer 3 cuadras y ya hacer 10 genera un malestar, pero le pedimos por favor paciencia, esto lo vamos a hacer lo más rápido posible, y pedirles la precaución. En estos 3 días de carrera, precaución. Va a haber corredores que a lo mejor están haciendo el precalentamiento fuera del recorrido, va a haber mucho movimiento de gente, va a haber un corte sobre la ruta 5, que eso genera a veces gente que tiene que ir para Santa Rosa, la única circulación que puede hacer vía Córdoba hacia Santa Rosa o Santa hacia Córdoba, es ruta 5, pero tenemos que garantizar la seguridad del corredor. Entonces por ahí va a haber corredores que vienen uno cada una hora, cada media hora, cada 10 minutos, se va a hacer el corte, cruza la gente y volvemos a habilitar. Desde ya muy agradecido al vecino y que se queden tranquilos que vamos a garantizar que todo sea en orden. ¿Habrá algún corte de las 5 y de las 2.71 en algún segmento horario? Los cortes sobre ruta 5 es a la altura de Corzuelas en Villa La Gloria y en Cerro de la Virgen a la altura de donde está la estación de Servicio Ayer. Y el sábado un cruce sobre la calle Ruta 5 y Danubio. Pero es un corte no más de una hora o dos horas, pero no es que está cortado total, sino que se corta cuando pasa el corredor y después se abre nuevamente. ¿La 2.71? No, en el sábado 71 no.